Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia, el día de hoy en este video vamos a hacer un recuento de todo el menú, por así decirlo. Suena un poco raro, pero vamos a hacer un recuento de todas las clases online que están dictando muchos maquilladores. Tú sabes que en esta situación de aislamiento social, obviamente tenemos que quedarnos en casa y por ende hay un montón de actividades que puedes hacer desde tu casa para tal vez poder distraer un poco la mente, ¿no? Este video tiene como objetivo poder mostrarte en forma de abanico todas las opciones que diferentes maquilladores nos ofrecen a nosotras, sus seguidoras. Saber tema de precios, cuánto dura la sesión, cuántas personas hay como máximo, entre otros detalles. Hemos recaudado información de cinco maquilladores bastante conocidos. Si quieres saber un poco más el detalle de todas sus clases online, entonces tienes que quedarte a ver el video. Como dijo el Quijote, las comparaciones son odiosas, pero lamentablemente necesarias, ya que estas nos van a ayudar a tomar una decisión más acertada. Como te comenté hace un ratito, le escribimos a cinco, cinco youtubers y maquilladores para poder saber el detalle un poco de las clases online que ellos dictan. Si tú eres, al igual que yo, una adicta literalmente al Instagram, vas a ver que ahí ellos suben muchas, muchas fotos que de verdad, y hacen en vivos también, que de verdad se ven demasiado bonitos, se ven bellos, yo diría. Y pensaría que sí pago una cierta cantidad porque esta persona me enseñe a cómo maquillar. Primero en contestarme fue Marilyn Cordo. Ya sabrán, es una chica muy, muy, muy talentosa. Sus tipos de maquillaje son bastante de estilo glam, sensualones. Marilyn tiene una carita muy, muy bonita y obviamente sus maquillajes salen a reducir mucho más. Con eso me refiero a que tiene buenas facciones. Por ejemplo, tiene la nariz más respingadita, entonces no es necesario que se haga contorno. O tiene, no tiene tanto cachete, entonces no es necesario que se haga contorno. O tiene los labios bastante lindos, no es necesario que se lo deline y lo rellene de tal forma. A eso me refiero. Las clases con Marilyn, ella está ofreciendo un paquete tanto para básico como para, o para principiante como para persona que ya tiene conocimiento, tal vez avanzado. Marilyn ofrece 10 clases con una duración de cada clase de una hora y media, ¿correcto? Estas 10 clases tienen un costo de 100 nuevos soles. Pasamos la matemática, ya sabes que el valor unitario de cada clase son 10 soles. 10 soles, una hora y media. Las clases son grupales. Como máximo, ella acepta 8 personas por cada grupo y te da certificación. Las clases son grabadas y son vía Zoom. Yo le pregunté, en el caso de que por ahí, no sé, tenga X cosas que hacer y lamentablemente no pueda conectarme un día de estas 10 clases, ella me dice de que no, que las clases son grabadas, entonces puedes recuperar. Eso es bastante chévere. Ojo, las clases son 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. La segunda persona que me respondió después de Marilyn fue Adrián Zuniga. Adrián Zuniga también es uno de los chicos bastante, bastante capos en lo que es el tema de maquillaje. Él tiene un estilo más brasileño, ¿no? Un estilo más colorido, más de glam, más de brillo. Además, que este chico está más bueno que el pan. Él ofrece una clase de 2 horas aproximadamente. Depende de cómo se vaya desarrollando la videollamada, ¿no? El precio de esta clase son de 40 soles. Hay como máximo 10 personas dentro de esta videollamada, que es por Zoom. Y él también te entrega certificado. Adrián no te pone una escala de tal vez básico, intermedio avanzado, sino te pone temas. Por ejemplo, hay pigmentos camaleónicos, semi-cut gris colorido, delineador en glitter, soft glam, smoky glam, glitter, sombrado infinito. Hay un montón, un montón tipo temáticas donde tú puedes elegir exactamente qué es lo que quieres aprender. Algo bastante importante es que tú puedes elegir la fecha. Él tiene ya casi fechas establecidas para cada cursito, para cada tema del curso. Y tú puedes escoger. La tercera en responderme fue Becca, Becca Moa. Esta chica es súper conocida. Obviamente, esos maquillajes son de re chupete. Está como Instagram, en realidad yo la veo más en Instagram, como Becca.moa. Ella, al igual que Marilyn, nos ofrece como por niveles. En nivel 1, en este caso, nivel 2 y nivel 3. Más que todo, el contenido del nivel 1 es tema de rutina básica, kit básico, aplicación de base, ojeras y maquillaje para ceja. Tipo lo básico, o sea, lo primero que tú haces cuando te maquillas. En el nivel 2 ya está el sellado de la piel, la aplicación de cortornos, rubor, maquillaje de ojos y look básico. O de noche. En el nivel 3 ella te enseña lo que es un halo eye, la aplicación de glitters, los labios perfectos y la aplicación de pestañas. Me gusta, me gusta lo que hace Becca porque lo secciona, ¿no? Secciona en niveles. Tal vez a una persona principiante que no sabe absolutamente nada. Obviamente sería un poco contraproducente que vaya directamente al nivel 3. Obviamente se le va a hacer muy difícil o se le va a hacer más difícil tal vez a comparación de las chicas que ya saben un poco. Entonces me gusta este tipo de sección de niveles donde uno puede reconocer, ok, recién empezado, recién estoy viendo videos, mira, me gusta, quiero aprender más, me voy al 1. Estoy en el medio, estuve aprendiendo más, por ahí quiero aprender algo más intermedio, me voy al nivel 2. Y si ya sé un poco más y nada más quiero perfeccionar o ver otras técnicas, me voy al nivel 3. Eso es algo que me gusta. De estos tres niveles tú puedes elegir los tres o puedes elegir uno o puedes elegir dos. El costo de una clase es de 45 soles, el costo de dos clases son de 80 y el costo de las tres clases son de 100 soles. Normalmente la transmisión es vía Zoom, como máximo puedes tener a 8 chicas contigo, bueno, 8 contando tú. Peca no te da certificado y también algo interesante que me gustó es de que ella nos comunica de que no necesariamente tienes que maquillarte con ella o al mismo ritmo que todas. Si es que tienes los productos, chévere y si no, también no hay ningún problema. Dicen, no es obligatorio maquillarse, ¿no? Durante la clase. La cuarta en contestarme fue Paloma Díaz. Ella también en Instagram pone las fotos de todos sus maquillajes, súper chévere, súper linda. Ella también tiene un estilo un poco glam, sofisticado, bastante sensualón. Ella ha maquillado a un montón de chicas de las farándulas. Si mal no recuerdo ha maquillado a Milet Figueroa, ha maquillado a Corina Riva de Neira, entre otras. Paloma Díaz, de igual manera, nos ofrece una clase, sea básico o sea avanzado. La duración es de una hora. La clase básica está a 45 soles con ella y la clase avanzada está a 55 soles con ella. Las clases con Paloma Díaz son individuales. O sea, estás tú y ella conversando y ella te está, bueno, debemos suponer, dirigiendo, diciendo cómo hacer, lo que debes hacer, qué no hacer. Paloma no entrega certificados y la clase es por videollamada. Pagaría un avanzado, no es tanta la diferencia, son 15 soles. Si no me falla la matemática, 10 soles. He sido, perdón, he sido muy mala en matemáticas. A la quinta persona que también le escribí fue a Mercedes Asturima. Pero lamentablemente ella hasta ahora, siendo ahorita las 2 y 46, no me ha contestado ni por Instagram ni por WhatsApp. Así que ella lo vamos a dejar por ahí en stand-by. De igual manera, el estilo de Mercedes es como que más neutral, más así con colores sobrios. Me encanta, es como un pan de marja blanco porque es tan dulce, su voz es tan relajante. Me encanta. Otra personita que también quería introducir en este top, podemos decirlo, es a Martín Catalón. Si bien Martín Catalón no nos da clases online, o sea, no es que estás directamente en contacto con él que te está enseñando, te está diciendo qué es lo que estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, podemos entrar a su canal de Patreon, que es una plataforma donde tú pagas cierta cantidad para ver los maquillajes o los tutoriales de Martín completos, sin ningún tipo de correo. Martín Catalón en sus historias de Instagram nos ha dicho de que estos videos en Patreon duran una hora y algo. Entonces son muy, muy completos. A veces, no sé ustedes, pero cuando hacen el maquillaje, obviamente tienes que cortar porque por ahí te equivocaste, tienes que corregir, por ahí lo hiciste mal, tienes que pasarle el corrector, por ahí pasó esto, pasó el otro, la, 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 la. Entonces es bastante largo si lo haces sin cortes, ¿no? Y ahí además puedes ver si por ahí tú lo ves, miras al espejo, no, sabes qué, aquí me faltó difuminar y seguís difuminando. Y cuando regrese la cámara, obviamente se ve diferente, ¿no? Y la persona lo nota. Si no me equivoco, la suscripción del Patreon de Martín Catalón son 10 dólares. Que cuando haces el cambio de moneda a soles, son aproximadamente 35 soles, ¿no? Puedes pagarlo tanto con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, ya que es una página web. Listo, chicas, son todos estos los maquilladores que nos ofrecen su arte a nosotros, sus seguidoras, para que nos puedan enseñar un poquito de lo que ellos hacen. Quiero agregar también que la forma en cómo responden también es bastante importante. La más cálida de todas las personas que me han respondido cuando les he pedido información ha sido beca. Beca siempre te habla como que, hola, bella, ¿cómo estás? Mira, aquí te lo paso, bella, no te preocupes. Te espero, espero que te animes. Ese tipo de cosas también como que le sumo un puntito. Otra vez que también fue así bastante cariñosita, por así decirlo, fue Marilyn Córdoba. Además, tenemos que recordar que cada maquillador no te enseña igual. Cada uno tiene su puntito de sabor y tú puedes escoger tu favorito. Bueno, chicas, eso es todo. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este video. No te olvides de darle like al video si te gustó y hacerle clic al botón rojo que dice suscribirse. Cuando le haces clic a suscribirte, te sale una campanita y tienes que poner la opción todas para que todas las notificaciones se te sean enviadas. Cada vez que yo suba un video puede ser el primer comentario, el primer me gusta, el primer todo. Saben, chicas, que el objetivo de este video no es comparar y decir, este es bueno, este es malo, este es peor, este es mejor. No. Simplemente te estoy dando en abanico todas las opciones que tenemos nosotros ahora. Porque tú sabrás que hay chicas que por ahí les da roche preguntar y escribirles. Y muchas chicas me han dicho, oye, ¿sabes qué? Quiero tomar una clase con esta persona, pero me da mucho roche escribirle porque fácil no me contesta o no sé, X, ¿no? De igual manera, si quieres tener más información, puedes escribirle a todos estos maquilladores. Te voy a dejar los links de Instagram para que puedas tener un contacto directo con ellos. Tú y yo nos vemos en otro video, espero que te haya gustado mucho. Un beso donde quiera que estés, nos vemos muy muy pronto. Bye.